Argentina es sinónimo de fútbol y gol, hicieron gol, y creo que no podríamos dejar pasar la oportunidad en este canal de venir a visitar el museo de uno de los clubes más grandes de la Argentina, el River Plate. Vamos a recorrer todo lo que es el museo de River Plate y también vamos a ir hasta el estadio y vamos a conocer la cancha y todo lo que es la gradería del estadio más monumental, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, por no decir que es el más grande, con capacidad para más de 61 mil personas. Es impresionante. Bueno, está la entrada al museo, está espectacular, y me imagino que lo que se ve allá son los años de existencia del club, y si se dan cuenta es un túnel muy largo porque es un club muy grande y que tiene mucha antigüedad. Pero bueno, todo es fútbol, acá el museo de River, acá está el Mercedes Benz con el que Juan Manuel Fangio, uno de los pilotos argentinos más importantes de la historia del automovilismo de este país, ganó uno de los campeonatos, más altamente su segundo campeonato mundial de Fórmula 1 en este espectacular Mercedes Benz, espectacular. Miren, me alegra que reconozcan a Maradona dentro de River, porque como ustedes saben, Maradona fue 100% de Boca Juniors, pero aunque sea de Boca Juniors, fue argentino. Aquí está el mejor jugador en la historia de Colombia, Radamel Falcao García. 16 partidos jugados, 6 goles en el año 2008, y pues acá debe ser, acá está. Claramente es algo que no creo, pues no creería que ellos quieren contar, pero en el milenio, donde cuenta como el 2000 para acá, esta parte de los últimos años, no cuentan el año 2011. Pues ahí claramente el 2011 es un año que no se debe contar en la historia de River, porque fue el año en el que desafortunadamente se fueron a la B. Tiene muchísimos trofeos, es que es impresionante, acá están sus Copa Libertadores, unas especies de monedas que indican los años en los que han ganado los campeonatos del fútbol argentino. Más trofeos, una miniatura de la Copa Libertadores, cuando le ganaron al América de Cali, dice ahí, de Colombia. Más trofeos del fútbol argentino, el campeón de 1920, y todo esto, trofeos de copas un poco más pequeñas, las Copas Libertadores que son las más importantes. Hay otros más trofeos del fútbol argentino, la famosa Copa Libertadores que pues para mí es la que, es la obsesión de todo el mundo, ¿no? Ganar la famosa Copa Libertadores y un palmarés impresionante. Ser hincha de este equipo debe ser algo de sentirse orgulloso por todo lo que han ganado, ¿no? Cuando les hablaba de que River descendió en 2011, es el ejemplo de resiliencia como equipo de fútbol, porque a pesar de haber descendido en 2011, River volvió a ser River con esto. La Recopa que le ganaron a Independiente Santa Fe, las ligas y trofeos del fútbol argentino, otra Recopa, la Copa Sudamericana de 2015, la Surugabank, que también tiene Santa Fe, también la ganó River Play. Y ese fue el renacer de River y ahí está todo el palmarés. Yo tengo una anécdota, tengo un íntimo amigo, tengo familia de España. ¿Tengo un amigo que se jugó en el estadio Parqueado Bernal de Madrid? Bueno, yo tengo un amigo que vive a una calle, a una cuadra, y se vino a verlo acá y no lo pudo ver. Se tuvo que volar a España y se terminó jugando allí y se quería morir. Pagó entrada, pasaje. Viva Colombia, viva Pastao. Bienvenidos al estadio Monumental. Yo vivo en Buenos Aires hasta ahora. Pero vamos a ir a la cancha, que eso no impida que nos vayamos a conocer la cancha del famoso Monumental de River Plate. Bienvenidos al estadio Monumental de River Plate. Ahí está la popular y todo el estadio. Es gigantesco. Pero, por ejemplo, para partidos de Copa Libertadores, sí se habilita aquel sector de la derecha. Ese corralito que está pintado a medida. Ese es el sector de los visitantes, siempre y cuando el equipo sea internacional. ¡Y a la fe! ¡Gol! 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 estos son los famosos túneles por donde pasan los jugadores aquí en toda esta zona hay gimnasios hay canchas de voleibol bueno hay como muchas cosas y en este momento se encuentra como en obras no claramente a la visita la tratan muy muy regular más vestuarios acá en esta parte de visitante aquí está el baño lavamanos un poco más desgastado el de river river va a ser muy diferente acabo de salir puesto que acaban de ver acá es toda la zona de los donde salen los equipos de fútbol cuando después es el partido el escudo claramente nunca se pisa y pues esto es lo que lo primero que ven los jugadores pero pues claramente cuando esté repleto de personas que salen por acá y luego ahí a la zona del campo de juego a jugar los 90 minutos en un estadio que me imagino es una caldera y se debe llenar de muchísimas personas ese p1 acercará al banco de los suplentes aquí es donde se ponen todos los suplentes del equipo en este caso porque river va en la parte de allá pero pues es prácticamente igual y pues si se dan cuenta están los suplentes muy cerca a las sillas donde están las hinchadas que si aquí hay suplentes de otro equipo visitante del equipo visitante y acá están los hinchas de river pues imagínense las cosas que le pueden gritar a los hinchas a los perdón a los del equipo visitante está lloviendo durísimo en el estadio monumental y ahorita este momento en buenos aires pero bueno aquí termina este vídeo y este recorrido voy a quitar la capocha solo para decirles que por favor no olviden suscribirse y si les gustó esta experiencia que es 100% recomendada les invito a que hagan el tour completo que es en el museo y que es en este espacio para poder ver la zona de la cancha y entrar a las graderías por favor no olviden suscribirse darle me gusta me han dicho todo lo que ustedes ya saben y pues que iba al fútbol carajo